Óyeme, esto da vergüenza lo que está pasando aquí en Dajabón. Los haitianos han... Óyeme, se han apoderado de los diferentes sectores de aquí de Dajabón. Barrio La Mara, completamente de haitiano. Barrio Norte, full de haitiano. Pollo de Lima, haitiano. Los Miches, haitiano. Loma de Cabrera, Santiago de la Cruz. Y con esa gente no se meten nada. Con esa gente, o no, aquí es que vienen ellos a pasar su pasantía. Los locos aquí en Dajabón es que vienen a pasar, los locos haitianos, su pasantía. Entonces nosotros queremos saber cuál es la política que nos tiene la Dirección de Edad de Migración para enfrentar esta situación. Los haitianos han traído nuevas costumbres que nosotros los dominicanos nunca hemos estado acostumbrados a esa situación. pelean, hacen sus necesidades, hacen de todo lo hacen en los sectores y nadie se mete con ellos. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer Migración? Para enfrentar el tema de la invasión de haitianos en el pueblo de Dajabón, en la provincia de Dajabón. ¿Qué está haciendo? No basta, señores, no basta con decir que se van a regularizar o se van a regularizar todos los haitianos que han invadido Dajabón. Jamás, ojo a Montengrito. Entonces, son de los temas que nosotros tenemos que, y ya en los próximos días, estaremos haciendo una rueda formal, una rueda de presa formal, para denunciar lo que está pasando en la provincia de Dajabón, con el tema de la invasión de haitianos en los diferentes sectores de aquí de Dajabón. Muchísimas gracias. Dajabón, ¿qué va a hacer? Desde que llegamos, se mantienen todos los meses entre 20 y 22 mil extranjeros ilegales deportados hacia su país. Así nos mantenemos siempre. El mismo ritmo. Cuando hablamos de la crisis de ingobernabilidad, una crisis estructural, una crisis política, económica, de insalubridad, que de igual manera estamos al frente de lo que es el fenómeno de una situación bastante compleja, una anarquía crónica que salpica a la República Dominicana. La situación de Haití se agudiza, se complica. Estamos al frente de un fenómeno que gana terreno y es la cantidad de indocumentados haitianos pobres que salen huyendo de su país. huir de la crisis, huir de lo que es una sociedad que cada día brota sangre, un estado de caos, un estado de desorden, una anarquía total crónica por demás y donde las bandas armadas imponen sus normas, imponen sus reglas. Pero esas bandas tienen sectores que le legitiman, que le apoyan. ¿Y qué está pasando con todo esto? Que entre la frontera República Dominicana y Haití, estamos hablando dos países con cosmovisiones, idiomas, culturas y economías totalmente diferentes, donde estamos al frente de un fenómeno y voy acá a citar una vez más lo que en una ocasión cité. Mire, para el año de 1931, el entonces ministro de Trujillo, estamos hablando Francisco Enríquez y Carvajal, le presenta un informe al tirano. El tirano asume el poder en 1930. Ya para 1931 se le presenta dicho informe. Y hay acá lo que llama poderosamente a la atención. ¿Cómo llamó Carvajal a lo contenido del informe? La ola invasora, el derrumbe de los haitianos. ¿Por qué lo planteaba de esa manera? Bueno, porque veía una situación que para él, para esa época, era bastante preocupante, la cantidad de haitianos que ingresaban al territorio dominicano. Recordar que Haití vivió una etapa de intervención militar desde 1934, la intervención norteamericana. Pero que de igual manera la República Dominicana fue víctima de una intervención militar por el mismo país, Estados Unidos, de 16 hasta el 24. La haitiana se prolongó un tiempo más. Y durante todo ese proceso, una cantidad indeterminada de haitianos ingresaban al territorio dominicano. Esto lo digo porque cuantas veces abordamos el tema crisis de ingobernabilidad, una sociedad pulverizada, vacío de poder, aprovechada por las bandas, bandas muy peligrosas, que dominan parte del territorio haitiano, apoyada por una oligarquía, como le llamo rancia, la oligarquía de ese grupo de blanquito, que hay un grupo de empresarios de blanquito en Haití, que son los que se aprovechan de la crisis y del caos, legitiman, financian parte de ese derrotero social de ese país. Cuando usted evalúa que las autoridades dominicanas dicen la frontera está segura, y yo pregunto, ¿segura a dónde? ¿Cómo y cuándo? Porque la cantidad de indocumentados haitianos que detienen el territorio dominicano, por dónde pasan, por la frontera. Hay cuatro pasos oficiales, ya lo hemos planteado en otras ocasiones. Y no quiero llover sobremojado, como se dice en el campo. Miren el momento. Detienen este vehículo. Cantidad de haitianos. Vean. Vean. Tres. Cuatro. Cinco. Detán, detán. Seis. Cuatro. 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 Siete. Ocho. Desaltezan. Cuatro. Cuatro. Nueve. Diez. Cuatro. Once. Cuatro. Ok. Escucharon ustedes la cantidad. Sin embargo, el video era cortito. Miren la foto. La cantidad real. Veintisiete. Veintisiete. En esa minivan. Veintisiete indocumentados. En la zona de Valverde Mao. Veintisiete. Miren la placa. Pero lo mismo de siempre. El chofer huyó. Lo que no me sorprende. El chofer huyó. El chofer nadie sabe dónde está. Para que tomen nota. Agarran el ayudante del chofer. Pero el chofer huye. Ahora, este operativo de las autoridades de migración, que lo voy a compartir con ustedes, es para que tengan una idea de lo que está pasando. Adelante. Hola. Miren. 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 Gracias por ver el video. La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. De traficar con indocumentados. Sin embargo, como hay una plaga insidiosa, llámese la corrupción en la frontera, que involucra a militares, sin importar rangos, civiles, empresarios, que son intocables. Y por eso el derrotero en la frontera, lo de nunca acabar. Y yo no compro el discurso de las autoridades cuando dicen, la frontera no será igual. A propósito de la situación, los comerciantes en la frontera están, que no aguantan la crisis, fruto de lo que es que Haití mantiene la puerta cerrada. Pero le exigen a las autoridades dominicanas flexibilizar más con el sistema biométrico. Adelante. No están quejando aquí en la frontera, ya tenemos un mes y medio estancado, tenemos pérdidas millonarias. Y yo como presidente de la asociación, que he socializado con todos los miembros del entorno, de las asociaciones que dirijo, yo considero que eso de biométrico es un invento. Y ustedes me dirán por qué. Porque el primer día que eso se implementó, solo pasó el 10% desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y aquí es un mercado que vienen de 15 a 20 mil clientes. Y ese día estamos pasando mil clientes. Quiero dejar dicho que ese biométrico, ellos deberían agarrar y ponerlo en la zona de aduana o en la puerta del mercado afuera. No es que vamos en contra de la medida, sino que el lugar que ellos cogían está mal. El lugar donde ellos cogían ese biométrico es lo que nos ha hecho más daño al mercado. Por eso ustedes ven que hoy en día los morenos no han querido venir. Porque no es fácil. Usted parece ahí a las 8 de la mañana y que todavía a las 3 de la tarde usted no pueda pasar con su dinero a comprar. Ni regala que fuera la mercancía. Entonces, ahora mismo está nulo nuevamente. Está nulo el mercado. Y va a seguir así por lo que veo, por las situaciones que estoy explicando. Que han puesto unas medidas muy radicales y no tienen una plataforma para implementar ese tipo de medidas. Como les dije, de 8 a 3 de la tarde, solamente pasando 1.000 morenos, donde aquí vienen 20.000 clientes haitianos. Mi opinión es que mientras esté ese control que está ahí, ya no va a venir porque el domingo pasado hubieron los que llegaban a las 9 de la mañana y a las 3 estaban ahí en el sol. Eso es intolerable. Yo entiendo que esa medida está bien. Nosotros apoyamos la medida, pero que la pongan en la puerta a la salida del mercado binacional, porque el mercado aquí está cerrado. Yo no veo la manera. ¿Cómo va a salir aquí si no lo dejan salir? Porque la que salía aquí no lo dejan salir. Entonces yo no veo la necesidad de poner ese estudio. ¿Es muy dilatoria la medida? Es muy dilatoria. Hubiera hecho el domingo que llegaban a las 9 de la mañana y a las 3 estamos cogiendo el sol ahí. Entonces se refiere al sistema biométrico para que la gente conozca. Al sistema biométrico. Perfecto, ok. No estamos de acuerdo con él, pero cuando pongan allá en la puerta. En otro lugar. Que no sé a dónde está. No sé a dónde está la puerta, porque lo que va a salir para la ciudad se debe registrar. Pero los que vienen a la cultura funda de país aquí, juegan por su país. Yo no entiendo qué pedido tiene. Y a propósito de clima de ingobernabilidad, quiebre institucional en Haití, los coreanos se mantienen con la iniciativa de salir de Haití. Son coreanos empresarios. Miren la cantidad que salieron. En esa línea, este chofer que encargado de transportar, a ese grupo de coreanos, hablo. ¿Cómo es eso? No, pero ellos lo que tienen es zona franca en Haití. Ellos viven aquí, trabajan allá y vienen los fines de semana aquí. Pero ahora como está cerrada la frontera, vienen a mitad de semana y se van los fines de semana. O sea, tenían pocos días en Haití. Ellos viajan, van allá y vienen. No, ellos viven ahí. Ellos están allá en la fábrica. Ah, ok. Y con los habitantes no es más, vienen los fines de semana y se van los fines de semana para atrás. Pero ahora están viniendo cualquier día porque no están haciendo nada hasta cerrar. Está cerrado todo. Está cerrado. Y usted los lleva a Santiago y se trae otra vez, fines de semana para atrás. Son varios ellos. Sí, son varios. Trabajan en la zona franca de Haití. De Caracol. De Caracol, exacto. ¿El nombre es tuyo? William. ¿Cuántos son? ¿De cuántos? Son muchos, son muchísimos. Porque aparte de los coreanos también hay muchos latinos en la fábrica. Ah, ok. ¿El nombre es tuyo, hermano? Leo. ¿Leo qué? Marte. Sí. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Venir a recibir los coreanos que salen de Haití? Sí. Háblenos de eso. Sí, recogerlos para llevarles a Santiago. Ellos salen de Haití. Ellos estaban trabajando en Haití. Sí, tienen su fábrica allá en Haití. ¿Ellos los llaman para que ustedes vengan a recoger? Sí. Es un gran grupo. Sí, son muchos. ¿No han llegado los tuyos? No, no han salido todavía. Sí, sí. ¿Y lo llevan a dónde? ¿A Santiago? Sí. ¿El nombre es suyo? Leo Marte. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el apoyo brindado, por la forma en la cual han confiado, como se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Estamos, como le digo, infinitamente agradecidos. Pues la invitación es a que se sigan suscribiendo, comenten lo que ustedes consideren, claro, con respeto. Pueden comentar, compartir con amigos, familiares. Es una forma de que nuestro canal siga creciendo y gracias a Dios, al trabajo, a nuestro equipo, a ustedes, materia prima de este canal de YouTube, estamos creciendo. Y estamos más que agradecidos de esta familia que cada día crece. Así míralo ahí, usted se va a suscribir, Miguel Beato, se suscribe, dele me gusta, puede comentar, pues comparta, le digo con sus amigos, allegados, familiares, nuestro contenido. Así que gracias, porque se han suscrito y aquellos que no lo han hecho, hágalo, apoya nuestro canal y le estaremos infinitamente agradecidos. Para estar al día con nuestras noticias, análisis y comentarios, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube, Miguel Beato, y activar la campanita de notificaciones.